Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más Y esta vez va a ser un video largo pero va a ser muy interesante Porque directamente de Pokémon Company nos ha publicado 10 nuevos comentarios Para poder capturar legendarios en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Aunque ya sabéis los básicos ya los tienes que saber Pero bueno os voy a comentar los 10 consejos que nos da oficialmente De Pokémon Company para capturar estos Pokémon legendarios Como he dicho en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Ya sabéis que una de las partes más emocionantes de todo el juego de Pokémon Es la búsqueda de sus legendarios Llegando a ser tan relevantes que encabezan la caratura de la inmensa mayoría de los juegos de la saga La importancia de la búsqueda y caza de los legendarios Se ha convertido aún si cabe en algo más relevante en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Últimas estrategias ya sabéis de la saga en las que se encuentran más legendarios Que en ningún otro juego de Pokémon Las capturas de estos suponen un todo reto que un entrenador debe afrontar No obstante de Pokémon Company advierte que este reto no es nada fácil Y por ello deja a disposición a los entrenadores unos cuantos consejitos Son varios los factores que determinan el éxito del entrenador en su intento de captura Ya sabéis la especie del Pokémon, los PS que le queden, los problemas de estado, el tipo de Pokéball, etc. Todo y cada uno de estos factores deben ser calculados a la perfección para sacar el máximo partido de ellos A continuación os voy a decir unos pequeños truquitos que nos han aportado directamente esta compañía oficial de SES de Pokémon Company Hay un paso básico para capturar cualquier Pokémon Este paso previo es encontrarlo antes Para poder hacerlo el jugador deberá haber superado la mayor parte de la aventura de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna En las ruedas de cada una de las islas podremos encontrarlos Pero el punto neutral de nuestra expedición ya sabéis que será el Ultra Umbral Zona en la que el entrenador encontrará todos los legendarios que no sean nativos de Alola Montando a los mismos de Sol Galeo o Lunala El punto de partida de este maravilloso viaje es el altar del Sol o el altar de la Luna Si estáis en Pokémon Ultra Luna, ¿no? El segundo consejo es sacarle partido a la habilidad sincronía Ya sabéis que al entrenador solo se le permite capturar un ejemplar de casa, uno de los legendarios Por ello hay que ser precavido El jugador no tendrá que preocuparse por las habilidades de los Pokémon legendarios Ni su potencial que podrá incrementarse más tarde en el entrenamiento extremo Su naturaleza es lo único que una vez capturado no podrá modificarse Sin embargo, encabezando el equipo con un Pokémon que posee la habilidad sincronía, por ejemplo, como Abra Que aparece fácilmente en Ciudad Zahaboli En la naturaleza deseada se podrá alterar la naturaleza deseada en el Pokémon legendario Aunque el Pokémon sea debilitado en el combate El tercero es reducir los PS del legendario al máximo posible Mientras que toda la lucha se desarrolla con el objetivo del entrenador Ya sabéis que siempre es hacer los PS del legendario una cantidad insignificante Ya sabéis que puesto menos PS mayores el rato de captura Debe tenerse cuidado con los estados alterados que quiten vida a cada turno Ya que podrían jugar en contra del entrenador en algún momento Debido a la fragilidad de los PS del Pokémon Es recomendable utilizar ataques cuyo daño sea invariable Ya sabéis, Superdiente o Furia Natural Ya sabéis que siempre reducen a la mitad los PS del oponente Furia Natural Z reducirá sus PS en un 75 Y otros con movimientos sísmicos ya sabéis quinta tantos PS Como nivel tenga el usuario Sin embargo, todos estos movimientos pueden acabar siempre debilitando al oponente Por ello siempre suelen usarse golpes como falso tortazo o clemencia Que dejará al enemigo con un PS El siguiente consejo ya sabéis por así decirlo Es la típica siesta española Es decir, inducir problemas de estado legendario Aumentará mucho las posibilidades que tendrá el entrenador de capturarlo No todos los problemas de estado son igual de útiles Puesto que algunos, como la quemadora o el veneno Podrían debilitarlo sin que pueda evitarse Algunos Pokémon que se encuentren congelados o dormidos Son mucho más fáciles de capturar que los envenenados, paralizados o quemados Ante la falta de un movimiento que siempre congele Se recomienda dormirlos Y en este caso de no poder hacerlo paralizarlos con un datrueno Alternando entre el ataque tipo planta y el eléctrico Según el legendario que más tengamos enfrente Espora en manos de Pokémon como Paras, Paraset, Erromis, Fungus, Amongoose Morelul, Sinotic o Smigiel Es un método más eficaz para adormecer a todo Pokémon Y otros movimientos útiles para introducir el sueño Como bostezo, sornífero, beso amoroso, hipnosis, silbato, canto o brecha negra Aunque también se trata de ataques menos certeros Para así decirlo El siguiente truco ya sabéis que es utilizar Pokémon con sets únicos para capturar legendarios Ya sabéis que si analizamos la complejidad del proceso de captura de un Pokémon legendario No resultará ninguna locura que conviene tener siempre Pokémon dedicados únicamente a estos enfrentamientos El Pokémon de mayor utilidad ya sabéis para la creación de un set de captura es siempre Smirgol Pokémon que se encuentra salvaje en la ruta número 2 si no recuerdo más Y que gracias a su movimiento esquema puede aprender cualquier movimiento ataque existente Algunos movimientos convenientes para enseñarle al Pokémon puede ser Furia Natural o Superdiente para evitar a los oponentes O por ejemplo Fasolto Tarzo o Clemencia para reducir al mínimo sus PS y dejarlos con 1 Espora por ejemplo para introducir el sueño A negar para que pueda utilizar ataques que no afecten a ciertos tipos Como por ejemplo Spora Por ejemplo si es un Tapobulu Y por ejemplo Profecía o Rastreo También permiten golpear a fantasmas con Fasolto Tarzo, Clemencia, Superdiente O incluso Anticura y Mofa Para impedir que el objetivo se recupere Siguiente consejo es que siempre vayamos con grandes cantidades de Pokéball Ya sabéis que comúnmente se ha pulmonizado el uso de las Ultra Balls Para capturar a toda criatura Sin embargo hay otros tipos de Balls que resultan realmente sumamente útiles en contadas ocasiones Cualquiera que se utilice puede llevarse en gran cantidad Algunas Balls, ya sabéis como las Maya Balls Ayudarán más que las Ultras puesto que nos permitirá capturar con mayor facilidad Pokémon que se cuenten Que son de tipo Bicho o Agua Por ejemplo Suicine o Kyogre Y por ejemplo las Tunors Balls también nos serán de gran utilidad si el combate se dilata en el tiempo Y otra de las más que también nos puede interesar de estas Pokéball De gran utilidad es la Ocaso Balls Ya que especialmente útil dentro de las cuevas o en situaciones nocturnas El siguiente consejo es que siempre tenemos que utilizar todo lo que tengamos y que no paremos En determinados momentos cuando las Pokéball que teníamos preparadas fallen Y solo nos queden por así decirlo las raras que nunca usamos No te retires Pelea con todo lo que tengas y lánzate Si hace falta le lanzamos hasta una zapatilla Por así decirlo Así que contra los Pokémon legendarios se debe ir dispuesto A darlo todo realmente Absolutamente Algunas de las Pokéball menos utilizadas como las Rapid Balls Son de gran eficacia contra Pokémon muy rápidos como Tabococo O incluso Mewtwo entre otros Y los Pokémon legendarios como por ejemplo Geratina, Groudon, Hatran y algunos más Pues como son más pesados son directamente más ideales las Peso Balls Realmente hay que estudiar a qué legendario vamos a ir Y con cuál es la estrategia con la que vamos a ir También otro consejo es que no tiramos a la basura nuestra Master Balls Ya que sabéis que la Master Balls es la Pokéball con un inicio de captura mayor Ya sabéis siempre siendo del 100% Nunca falla, ¿no? Independientemente de los estados alterados O los peses del propio rival Ya sabéis que son las Pokéballs más difíciles de conseguir Ya que solo se podrá registrando Y ya sabéis que solo se podía obtener una más Registrando el juego Pokémon Global Link Antes del 29 de enero de 2018 O directamente en las loterías Así que no lo utilicéis sin cabeza, ¿no? Para así decirlo, que ahora tenéis que pensar Como última opción utilizar la Master El uso de este precioso ejemplar de Pokéball Se recomienda por ejemplo con Mewtwo Yaratina o incluso Xerneas Que por así decirlo son los Pokémon más esquivos del propio juego Y por ejemplo Ya sabéis que las Pokéballs no son todo el equipamiento necesario Ya que la bolsa de exposición contra un legendario No solo se compone las redes de Pokéballs Puesto que el único objetivo no es capturarlo También es sobrevivir en el combate Ya que sin Pokémon no podemos hacer nada Por eso es necesario asegurarnos Llevar la mayor cantidad de objetos de curación posibles Como por ejemplo son Revivir Vallas o incluso pociones También debemos llevar objetos que nos resanen Por supuesto las PP De los movimientos Como por ejemplo la Valla Zanama En nuestros Pokémon sobre todo Para no quedarnos al descubierto Sin ningún movimiento como por ejemplo Somnífero, clemencia o incluso falso tortazo Y por supuesto el último consejo que también nos da Es que directamente también ya sabéis Que los amigos están para ayudarnos ¿no? Y por supuesto la Rotondess Cuenta con la Rotombola Habilidad que es de gran ayuda para todo entrenador Antes de su combate Algunos ejemplos de los objetos que puede dar Para ayudar sería por ejemplo Para la compañía de Pokémon Por ejemplo el cupón captura Con todo esto directamente Así decirlo Finaliza para así decirlo Esta pequeña ayuda Que nos ha mandado Pokémon Company La captura de los legendarios Parece que por así decirlo Esta la compañía Pokémon Company No solo ha visto la importancia de los legendarios Sino que nos ha intentado lanzar una manita ¿no? Preocuparnos por nosotros Por los jugadores, los entrenadores Para poder conseguir esos legendarios ¿no? Realmente las opciones básicas Ya sabéis Lo de Pokéballs Lo que siga mejor no os habéis dado cuenta Ha sido lo de las habilidades Lo de las naturalezas Y esas cosas no lo sabíais A lo mejor con el Abra No la habéis utilizado mucho ¿no? Pero es una cosa muy curiosa Que es bastante importante Lo de reducir los PS Los movimientos de estado Se ve claramente que no le vas a quemar Porque te le vas a cargar Normalmente Entonces Normalmente Algunas de estas cosas ya lo sabéis Pero otras cosas a lo mejor seguro Que os han podido ayudar Incluso a lo mejor Los sets Por ejemplo Utilizar a Smuggles Solo para capturar Pokémon Por ejemplo Cosas así Yo creo que a lo mejor Si que os ha venido muy bien Lo básico lo sabíamos ¿no? Pero a lo mejor lo más avanzado Para capturarlos ¿no? Lo más importante Y todo esto de este tutorial Es siempre Cargarnos con muchas Pokéballs Tener una buena estrategia Para capturar el Pokémon Y tener una buena Haberla analizado antes ¿no? Porque si son Pokémon pesados Pues vamos a coger Peso Ball Si son Pokémon de agua Maya Ball Por así decirlo ¿no? Analizar el Pokémon Que vamos a capturar Para luego Guardar todo lo que necesitemos ¿no? Para encontrarse a Pokémon Así que no quería alargarme Nada más Porque creo que se me ha hecho Muy largo el vídeo Pero bueno Os quedo de estos pequeños consejos Que nos ha publicado Pokémon Company Que algunos ya conocíamos Y que algunos otros No lo conocíais Y así aprovecho Y así damos un pequeño repaso Para capturar A todos esos legendarios Que no son nada fácil En Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Así que nada más Espero que dejéis Vos estas cositas En los comentarios Que sigáis divirtiéndoos No olvidéis capturar a todos Y no utilicéis La Master Ball Sin pensarlo Así que nada más Espero que os haya gustado Divertiros Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!